Está trabajando junto a Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad y hoy recibe un ataque que es mediático, judicial tremendo porque se atrevió a lo que muy pocos, a ir a Santa Fe y a patear los nidos de avispas porque si vos crees que el narcotráfico está enquistado en Santa Fe sin, sin complicidades policiales y sin complicidades políticas la verdad, tenés 5 años o te golpeaste cuando eras chico porque la verdad, es imposible que semejante desarrollo del narcotráfico ocurra sin connivencia policial, sin connivencia política pero este señor que está acá con nosotros se atrevió a apuntar contra esas responsabilidades y ahora le están pasando un vuelto tremendo, ¿no? Marcelo Zahín, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué pasó en Santa Fe en tu gestión que ahora parece que sos el enemigo público número uno de la provincia? Mira, Pablo, la lucha contra las mafias siempre tiene un alto costo político, institucional y de carácter personal particularmente cuando uno investiga aquello que no es solamente el delito violento de calle sino particularmente las estructuras de lavado de dinero la economía criminal la economía criminal anclada en grandes financieras que no están directamente vinculados al mundo criminal pero que se terminaron vinculando con el narcotráfico abasteciéndose de fondos pero también la protección de sectores criminales por parte de sectores judiciales y por parte de sectores de carácter político hay investigaciones que han dado cuenta de la participación de dirigentes legisladores dirigentes políticos notables en el mundo criminal hay un senador, el senador Traferri, que está reprochado, sospechado por fiscales de formar parte de una asociación ilícita del juego clandestino y él no permite que sea imputado en el marco del proceso de investigación diciendo de que es una investigación resultado de una operación de inteligencia dirigida por mí cuando era ministro de seguridad además su abogado dijo el año pasado no va a terminar el mandato Perotti porque Perotti está jugando con fuego algo muy parecido a lo que dice el diputado Pujaro digamos, la Patricia Bullrich de Santa Fe acerca justamente del gobernador Perotti lo que quiero señalar con esto es nosotros investigamos todo esto Perotti dijo en la asamblea del 11 de diciembre del año 2019 yo vine a romper el vínculo en Santa Fe entre política y crimen yo tuve el deber y ahí empezaron los problemas ahí empezaron los problemas con todos nosotros pero además hemos llevado a cabo investigaciones importantes hemos descubierto a partir de un homicidio una financiera yo denuncié como ministro intermediación financiera lavado de dinero en Santa Fe y eso fue si no hay lavado de dinero tampoco puede funcionar el narcotráfico porque esa plata tarde o temprano tiene que entrar el fiscal federal consideró en el procesamiento de aquellos que fueron procesados que había más de un millón de dólares en una agencia de turismo pero eso no fue investigado por la misma fiscalía regional y sus fiscales que hoy nos están reprochando a nosotros de armar una estructura de inteligencia esto es lo que se está diciendo ahora te acusan de espionaje ilegal ¿cómo es eso? espionaje ilegal es lo que vos acabas de describir que hacía Mauricio Macri lo que se hace en un ministerio de seguridad o cuando yo volví a la policía judicial es análisis criminal que es muy diferente investigas de la mano de fiscales y de jueces fiscales, jueces y analizas las condiciones del crimen en función o de establecer políticas o de aportarle a las causas judiciales los elementos probatorios, los elementos de convicción otra cosa es hacer espionaje político el fiscal general Baclini dijo que esta causa él no tiene acceso a la causa y hay secreto de sumario pero dijo la semana pasada se trata de una causa de espionaje político de una violación a la ley de inteligencia y el fiscal Arieti el fiscal regional Arieti que es un poco el que está detrás de todo esto que me viene denunciando desde que yo renuncié al ministerio de seguridad para intentar impedir que yo vuelva a asumir el organismo de investigaciones asumí, me terminaron destituyendo por tres tweets la legislatura eso es increíble tres tweets pero acá hay, para que la gente entienda una situación de delincuencia y narcotráfico muy extendida pero las complicidades, me olvidaba además de las políticas y las mediáticas también hay complicidades judiciales sin lugar a dudas, mirá hay loafer a ver, hay uso de causas hay uso de la estructura judicial de algunos jueces de algunos fiscales para armar causas y a partir de allí darle letras a sectores de la oposición a mi modo de ver para tumbarlo al gobernador Perotti hay sectores internos peronistas también por supuesto fundamentalmente el sector senatorial dirigido justamente por el senador Traferri que está reprochado de formar parte del mundillo criminal como parte de la asociación ilícita quizá mañana se sepa la propuesta de juicio abreviado que hay en la declaración de uno de los de los implicados justamente el que está reprochado de ser el jefe de la asociación ilícita Peity de juego clandestino acerca del protagonismo de Traferri en esa en esa entente pero lo que es interesante señalar es me da la impresión a mí que cuando vos tenés un poder judicial que se hallan a armar causas y tenés una cobertura política y mediática que va detrás vos sabés de eso porque has escrito dos libros al respecto muy concienzudos en otros casos en la Argentina digamos cualquier ciudadano santafesino está con libertad condicional y yo te digo que increíble a vos te acusan de una por alguna palabra fuera de lugar en una conversión privada que bueno era totalmente privada y por tres tweets y ahora te inventan que te olvidaste pruebas claves de cosas ilegales que hacías te las olvidaste en una oficina yo niego terminantemente que se haya hecho eso se hizo un allanamiento ilegal el día viernes en las oficinas de casa de gobierno oficinas que estaban junto a la del ministro de seguridad según dijo uno de los fiscales de la causa se había avisado desde el ministerio de seguridad que habían estaban destruyendo pruebas y en realidad estaba renunciando el equipo se estaban llevando las cosas de sus pertenencias personales se hizo un allanamiento sin orden judicial se incautaron teléfonos sin testigos no hubo protección de la cadena de custodia en Rosario en el mismo piso donde está el propio gobernador ahora como le explicamos a alguien que no está en Rosario porque la gente de Rosario tal vez tampoco termine de entender bien todo pero nosotros de acá entendemos poco y nada porque realmente Rosario y Santa Fe la provincia es un mundo aparte una guerra de interna de mezcla de todo como explicás en pocas palabras como que es de verdad lo que pasa en la provincia de Santa Fe mira hay un crimen muy violento hay un mercado muy prolífico de droga y hay un estado que conjugó dos cosas durante prácticamente una década y media que para mí son letales un estado bobo un estado que no ha sabido afrontar este tipo de problemas criminales de la envergadura que ha tenido ¿es una gestión socialistas? sí digo pero en general acá hay responsabilidades compartidas pero sí particularmente durante los 12 años del frente progresista y el segundo la complicidad de sectores del estado que superan la policía la policía está fragmentada es una policía muy deficiente una policía digamos que no controla la calle pero acá hemos probado en distintas causas judiciales se ha probado en los últimos participación de financiistas en lavado de dinero de narcotráfico participación de algunos fiscales dentro de la trama criminal por la que han ido detenidos en Santa Fe lo que hay es un estado que también es cómplice en algunos sectores no en todos no todo el Poder Judicial no todo el Ministerio Público de la Acusación de este tipo de cuestiones y políticos que son los que a mí me echaron de la función pública pero no quieren ir a una imputación a poder que los fiscales les muestren las pruebas que tienen en su contra al respecto una camándula mafiosa yo reitero es una camándula mafiosa yo este y vos lo decís con nombre y apellido siempre lo he dicho con nombre y apellido quizá digamos en Santa Fe eso no cae bien son estilos a mí me gustó afrontarlo de esa manera el gobernador Perotti hoy está solo lo que está en juego en Santa Fe es la democracia yo creo que van por él yo creo que están en un proceso destituyente del gobernador Perotti no me cabe ninguna duda Marcelo estos últimos ametrallamientos de restaurantes y demás ¿qué interpretación le das? porque parecieran casos que están destinados a tener muy alto perfil ¿no es cierto? a ver el mundo criminal aprendió que estos hechos escandalosos generan desestabilizaciones políticas es un mundo criminal muy rústico no hay negociaciones en ciernes hay investigaciones que dan cuenta que hay un grupo criminal con sus líderes encarcelados que están detrás de esto pero alguna balacera en la última semana a mí me suena relativamente sospechosa como para generar una situación de crisis de conmoción pública muy importante al respecto pero hay un nivel de criminalidad muy importante hay hechos que permanentemente se dan en un área restringida Rosario es una sociedad dual vos estás en el centro de Rosario estás en un país europeo caminás por la calle hoy está todo el mundo en los restaurantes y en la periferia tenés una violencia enorme ahora el dinero que genera el mercado de droga en esa periferia nos queda en esa periferia es extremadamente pobre claro va a los sectores ricos sin lugar a dudas entonces mostrar esto duele pero es lo que le tocaba al gobierno no había otra alternativa lo hicimos desde el ministerio de seguridad y después me tocó a mí desde el rol de jefe de la policía judicial que tenía como objetivo central investigar crimen organizado que quisiera que hiciéramos claro que otra cosa que nos quedemos con el morochito que tira tiros y que no avancemos en las investigaciones con aquellos fiscales que estaban dispuestos hacia eso fiscales que hay que cuidar porque son fiscales que van a ir y ya están siendo amedrentados porque hay que ser valiente para ser fiscal en Rosario en Santa Fe y avanzar sobre este conjunto de estructuras criminales ¿qué pasa con el periodismo en la provincia? hay sectores del periodismo que esto lo ocultan hay sectores del periodismo que participan en una sociedad con estos sectores de la política histórico porque es sorprendente como en realidad más allá de la objetividad yo no digo que haya objetividad en el periodismo ni que lo deba haber pero evidentemente hay un secuestro de la información de algunas cosas que son tremendas las operaciones periodísticas que nosotros hemos tolerado cada vez que había un hecho criminal y como la oposición se vale de eso nosotros elevamos un plan estratégico de reforma en la provincia de Santa Fe tres grandes proyectos de ley no fueron ni tratados nunca en comisión dentro de la legislatura fue imposible discutir con la oposición estos temas con todo lo que contás pareciera que Perotti quiere pero no puede o quiere pero no lo deja lo quieren amedrentar pero Perotti quiere sí Perotti ha mostrado claramente voluntad para eso y entonces ¿cuál es el problema? yo diría bueno no maneja mayoría en ninguna de las dos cámaras y las dos cámaras y hay ahí una suerte de extorsión permanente política en el sentido digamos de impedir le impidieron la ley de presupuesto inicialmente le impidieron la ley de necesidad pública hasta la pandemia hay obstáculos muy severos es una legislatura que no se dedica a legislar está todo el tiempo la rosca política complotando y mirando cómo defender a aquellos legisladores que están reprochados de formar parte del mundo criminal y viendo cómo controlan a los fiscales porque la legislatura en Santa Fe se comió la facultad disciplinaria de los fiscales la falta grave de los fiscales la controla la legislatura a través de algo está politizado al mango pero que es juicio político ni siquiera es un proceso disciplinario adversarial o sea la legislatura se apropió de esa facultad para impedir que los fiscales investiguen estructuras de poder y ahora encima perder las elecciones bueno a ver en Rosario donde pasan estas cosas el peronismo ganó es verdad el peronismo ganó en la lista de senadores nacionales en la lista de diputados nacionales y casi ganan la lista local de concejales o sea fíjate vos como en realidad más allá de todo el microclima de inseguridad que se va gestando no siempre se traduce eso en comportamiento electoral porque si eso fuese así el peronismo debería haber perdido pero el peronismo trabajó mucho socialmente en Rosario estuvo muy presente en los barrios y la verdad que la gente no es tonta vio que había un esfuerzo muy grande de luchar contra este conjunto de estructuras bueno estás trabajando junto a Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación estoy colaborando en materia de investigación criminal sobre crimen organizado básicamente bueno y eso que por donde te lleva por todo el país mira justamente el viernes pasado se hicieron allanamientos muy importantes con Gendarmería Nacional en Rosario que pasaron desapercibido sobre una de las estructuras criminales más importantes que es la dirigida por el Guille Cantero que está encarcelado en una cárcel federal esa fue una investigación enteramente de fiscales provinciales con Gendarmería no con policía de la provincia de Santa Fe por eso no se filtró digo yo y por eso tuvo éxito digamos ese conjunto de procedimientos se secuestró material importante que está siendo analizado Marcelo mucha suerte muchas gracias gracias y por supuesto estamos acá para contar esto porque de verdad creo que vos pateaste un nido de avispa y bueno ahora te viene el vuelto pero bueno hay que apechugar y lucharla ¿no es cierto? yo no voy a permitir que inventen una vida que yo nunca he tenido en la trayectoria institucional que tengo en la Argentina bien gracias Marcelo gracias Pablo un gusto gracias gracias por eso